¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal Slipcotroid, tu mundo free APK. ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para tu dispositivo con Android. En esta ocasión, como lo están viendo en el título de este video, les vengo a traer el APK de Dragon Ball Legends para tu dispositivo con Android. Así es Dragon Ball Legends, la versión beta. Cabe destacar que próximamente que salga la versión completa, la estaré subiendo al canal para que puedas disfrutar de estas grandes gráficas y este gran, gran juego. La verdad que está muy, pero muy chulo. Así que bueno, el link de descarga estará acá abajo en la descripción de este video. El APK pese aproximadamente 50 megas. Una vez que lo hayamos instalado, vamos a descargar algunos datos adicionales que son aproximadamente 250 megas más. Y bueno, cabe mencionar también que el juego es online, es decir que tenemos que tener el Wi-Fi encendido para poder jugarlo en todo momento. Así que bueno amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el juego y el video no olvides darle like, suscribirte al canal si aún no estás suscrito, ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.